Así que para seguir compartiendo con este público, la gente que ha venido a agradecerle estos grandes momentos donde el amigo Aysprua ha estado presente, nos vamos a un lindo torrente y es torrente de gallino chitre. ¡Vayan preparando su cosa! El hombre quiere que es festivo aquí mismo, aquí cerquita, donde va a estar la seguridad pública. ¡Atención, Veragua! La única provincia bañada por los océanos, la tierra del indio huracán. Tierra de mujeres bonitas, aquí está la representación grande de un gran artista. Hablamos de Juan Ríos, el caimón de Suná. Gracias, pilón. Y ahí va Monitarra. Jimmy, hay prueba. Juega la mujer bonita, lástima que no me quiera. Ay, 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 oiga la mujer bonita. Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella. Ay, 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 oiga la mujer bonita. O publica presente, o que publica presente. Yo me voy, me voy a becomes la nueva mujer bonita, ya, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo hago mi observación Mi verso que sobresale Se encuentra, ven, todo sale Que viene pagar un peón Ajá ¡Echa! ¡Echa, compadre! ¡Caren! Amigo, alaizártelo Pero hermano, aquí el rato necesitamos la pinta Fue la gente de Cañazal de las Patras Cañazal Este año no podemos, hermano Pero el otro año, si Dios quiere Le cantamos de su actividad ¡Feliz de Monilla 22! De abril del 2017 Merejo Aparicio, Justín Samaniego Y este servidor, Barrillado Ortega Si Dios lo tiene con vida O Toma La guitarra toque un disco Porque yo cantar les quiero Pa' cantarle al cumpleañero de San José, de San Francisco Si siento un cantor muy listo, acompañando yo quiero Y saludarlos sinceros, en este hermoso lugar La gente viene a pagar, es allí mi cumpleañero ¡Ale! ¡Ale, guitarra! ¡Ale, guitarra! ¡Ale, guitarra! ¡Ale, guitarra! ¡Ale, guitarra! ¡Ale, guitarra! Allá en el 1900 67 corría En San Francisco corría Un gran acontecimiento Señores fue el nacimiento Que este hombre continúa Por eso claro en la lúa Hoy te quiero improvisar Hoy yo quiero Elogiar a mi amigo Y maizbruja Hombre Pablo Beto Le pagó 40 cajas de seco El domingo allá Le pagó 80 cajas por todas A las 7 de Santiago Bárbaro, pa'l lado Igual que a Tenchi me pagó 50 cajas Ahí Guitarra Ahí vamos Yo me voy Me voy mañana Mañana me voy con ella Por la mañanita Yo me voy con ella Y mañana Yo me voy contigo Jimmy que es un gran amigo Jimmy que es un gran amigo De la tierra de Veracruz Gracias Gracias le damos Jesús Quien vino Cooperar contigo En mi verso Yo prosigo Si esos muchachos sencillos De los versos Saco brillo Para poderle cantar También le vino a ganar La Alice Castillo 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 Música La Alice Castillo La Alice Castillo Que vino Jorge Cordero Ya llegó Jorge Cordero Y Beto Lanzón Estray Igualmente el Quajinay Mi amigo, mi compañero Apargarle al cumpleañero Que la fiesta continúa Mientras el verso se acentúa Siempre le encuentro acomodo Quiero un aplauso de todo Pa' mi amigo Jimmy Ay-Purbal Ven, le toca al popular Con un beso dedicado al amigo Jimmy Gracias Apargarle al cumpleaños De mi amor y amor Si yo pudiera Voy por el mundo cantando Hay hombre en boca de un querer Si la mujer se hizo para los hombres Y el hombre se hizo para la mujer Voy por el mundo cantando Hay hombre en boca de un querer Si la mujer se hizo para los hombres Y el hombre se hizo para la mujer Yo me huu, yo me huu Yo no tengo quien me quiera Yo me huu, yo me huu Yo no tengo compañera Yo me huu, yo me huu Yo no tengo quien me quiera Yo me huu, yo me huu Yo no tengo quien me quiera Yo voy a hacer un esfuerzo Yo voy a hacer un esfuerzo Si mi saber se cintúa Para improvisarle un verso A mi amigo Jimmy Prua Él jala como una grúa Esa es la pura verdad Sin nada de falsedad Es un hombre de virtud Y en tierra de Veracruz Hoy lo vine a acompañar Y en tierra de Veracruz Hoy lo vine a acompañar ¡Maja! ¡Qué bárbaro! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! Beto González llegó. Beto González llegó, que es un tremendo empresario, y en este mojo su escenario, mi honorario pagó. Le doy las gracias a Dios, esta es la pura verdad, yo hablo la realidad, aquí lo voy a decir, a Dios le voy a pedir que tú cumplas mucho más. Ahora le toca a Pilón, si es verdad, en la fiesta de Jimmy Esproa. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ahí voy yo! ¡Vamos! 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 Comprayeron, amigo, Jimmy, hay prueba.